Estoy con Juan Pablo Boivoda, el técnico de defensa. Bueno, felicitaciones primero. Objetivo cumplido, ¿no? Por eso el desahogo recién. Bueno, la verdad que sí. Creo que los chicos hicieron un campeonato muy bueno. Propusimos una manera de trabajar que debe ser la misma o muy similar a todos los entrenadores. Pero lo fundamental es que ellos creyeron en nuestra forma. Nos apoyaron y bueno, el mérito es de mis jugadores. A veces parece despareja la Superliga por cómo compran River, Boca, que tienen otro presupuesto. Y sin embargo, defensa le va bien también en el plano internacional. Bueno, defensa es una institución ordenada, es una institución que viene haciendo las cosas bien. Es una institución también que los entrenadores que han pasado siempre han dejado algo. Y el próximo que venía recogía algún fruto. Y bueno, esa es también parte de nuestra labor, dejar algo para el que venga. Pero bueno, ahora pensamos en disfrutar este momento. Y el viernes tendremos otro partido y luego una temporada más. Estoy muy orgulloso de la institución donde me encuentro y de los jugadores con los que cuento. ¿Ya firmaste, ya arreglaron, te quedaste una temporada más? Sí, mi contrato vence cuando vinimos, en octubre. O sea que estoy en una situación buena. O sea que el equipo ha conseguido los puntos que mereció. El equipo en muchos partidos ha desplegado un juego interesante. Le ha ganado equipos grandes y ha ido a todas las canchas a ser protagonista. A veces se pudo lograr, en otras oportunidades no. Pero los jugadores tienen ese espíritu de demostrar que ellos pueden también ser protagonistas en cualquier campo. Hay un laburo importante también tuyo y de tu cuerpo técnico. Porque tuvieron lesiones en gente muy importante. El Ubalo, Miranda. Sí, hemos sufrido lesiones de compañeros. Pero eso cuando un grupo trabaja cohesionado se suele suplantar. Y eso es lo bueno también del club. Que todos sintieron que para jugar debían trabajar y la oportunidad iba a llegar. Y bueno, lamentablemente a veces llegó por lesiones y lesiones complicadas. Pero bueno, se pudo lograr el objetivo grupal y eso me pone muy feliz. Gracias, Juan Pablo. Felicitación. Bueno, hasta luego. Gracias a todos. Juan Pablo Boivoda. Muy bien, Brasil.